¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! Con daños considerables, resultó un vehículo tipo sedán al salirse de la superficie de rodamiento y chocar contra el talud, esto a causa de la velocidad excesiva en la carretera libre a Río Verde. El percance, de acuerdo a informes recabados por este medio, sucedió a las 18.10 horas en el kilómetro 15 más 00 del tramo Valles-Canoas. El vehículo protagonista es un auto Volkswagen color gris, modelo trazado, que fue abandonado por sus ocupantes tras el accidente. Este mismo era conducido con dirección a Ciudad Valles, pero al llegar a ese punto, el chofer perdió el control y luego de salirse de la carpeta asfáltica, se proyectó contra el cerro. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios.